¡Suscríbete al canal! De ser emprendedor está reñido con realizar otras actividades porque es un 24-7, ¿no? Te absorbe todo el día, todos los días. Quería preguntarte si nos puedes dar un poco de luz en cómo lo haces tú. Es decir, cómo lo haces para combinar esas tres facetas tuyas a las que hay que sumar también tu faceta personal. Y concretamente para tratar uno de los temas que creo que puede ser que más nos afecta o que más puede afectar a las personas que emprenden y que son los pensamientos negativos. Es decir, muchas veces no es la falta de tiempo, sino que cuando tienes ese tiempo libre para, está este pensamiento negativo que no te deja disfrutar de tu tiempo libre. ¿Utilizas alguna estrategia, algún truco para decir, bueno, ahora voy al gimnasio, bajo la cortina, me voy a centrar solo en el gimnasio? ¿O dejas pasar los pensamientos negativos? ¿Qué estrategias utilizas ahí? ¿Cómo lo haces? Me parece una pregunta que creo que es súper necesaria y que está infravalorada dentro del mundo del emprendimiento y en general dentro del mundo corporativo en el sector privado. Creo que puedes definirte como deportista, estudiante y emprendedor a la vez porque son tres pilares de tu vida. Y por supuesto, como padre barra hermano barra amigo, creo que esas cuatro cosas son esenciales. Y si entiendes que esas cuatro cosas son esenciales, vas a dedicar tiempo en tu día a día para ellas. O sea, mucha gente me dice, tío, ¿y cómo gestionas tres empresas y generas esta cantidad de dinero al mes y gestionas 40 empleados, etcétera, etcétera, etcétera? Mientras lees, mientras entras al día tres horas, mientras duermes ocho horas, simplemente multiplicas. Y es como, no, no, tan fácil como que marco ciertos límites y digo, de cuatro a siete es marco deportista. Y cualquier llamada que me entre no se coge. Y el WhatsApp, algo que es algo súper urgente, no lo miro. Y es un momento en el que estoy socializando con mis amigos, de camino al gimnasio, en el que soy yo y la barra o yo y mi música. Y el resto del mundo no existe. Y cuando llega el sábado tarde o el domingo por la tarde y tengo planes con un amigo o con una chica o con mi familia, están marcos persona y el otro marcos intenta desconectar. Obviamente, esto es algo que cuesta y es muy difícil. O sea, yo he pecado de esto. Yo he pecado de que sea un jueves por la noche estar a las tres de la mañana en la cama respondiendo e-mails y decir, mañana voy a te levantar a las nueve de la mañana para ser marco de estudiante de nuevo y voy a dormir fatal y voy a dormir poco tiempo. Y esto es negativo para mí. Entonces, una vez que estás haciendo eso durante mucho tiempo, te das cuenta que si no cambias algo en tu vida, te vas a quemar muy, muy rápido. Así que te diría que está en el clarísimo. ¿Cómo importantes son estos pilares? Y cómo vas a cuantificar, pero en el mundo real. Es decir, me bajo al mundo real. Vale, mañana cuándo tiempo dedicarle a esto y lo haces. Y de hecho, fíjate, hablar con Pedro Ibarra el otro día con el chico que tengo un podcast, Motion Me, Nacho Portillo, y me decía que últimamente tenía menos tiempo para leer. Y me di cuenta que le pasa como a mí que deja leer para lo último ese tiempo residual. Y me he dado cuenta que la única forma de que yo lea de forma consciente es decir, vale, pues voy a sacar de forma consciente media hora al día antes de entrenar, entre el caomo y el gimnasio o lo que sea. Es encontrar ese rato para ti. Pero si no lo encuentras, no va a llegar. O sea que la disciplina es algo importante. Mira, te comento. Tengo un alumno de doctorado que es muy bueno por muchas razones, pero una de ellas es que es una persona muy disciplinada. Sabe cuándo tiene que hacer algo, sabe cuándo corta y cuándo hace otra nueva tarea. ¿Qué función tiene para ti la disciplina? Vale, creo que la disciplina es esencial porque si solo dependes de motivación extrínseca o incluso motivación intrínseca para llegar a tu objetivo, no vas a llegar muy lejos. Eso te lo adelanto ya. O sea, la disciplina es súper, súper importante. Y no sé si has hecho algún estudio al respecto, pero yo creo que se correlacionaría muy, muy altamente. Tener un alto nivel de disciplina con logros a nivel profesional, personal, etc. O sea, la verdad que lo considero súper, súper importante. Pero esto no quiero que vaya a la mano con aburrimiento, monotonía. O sea, mucha gente piensa que levantarse, acostarse a las 4 de la mañana trabajando es disciplina. ¿Qué coñazo? Y es como, no, no. Cuando haces lo que te apasiona, disciplina hace falta muy poquita. Yo creo que la disciplina es como un músculo y, digamos, se tiene que desgastar, ¿no? Entonces, es saber utilizarlo y cuándo. Entonces, yo, por ejemplo, a lo largo de mi semana, a lo mejor la disciplina en realidad entra muy pocas veces, pero cuando entra, va a muerte. A lo mejor no me apetece hacer una Skype con un cliente de consultoría o hacer una llamada con un profesor, pero lo hago. Pero estos momentos en los que me apetece son tan poquitos que en realidad no me dejas hasta apenas. Vale. Ahora que comentas solo la disciplina y a ver si se ha hecho algún estudio. No tiene que ver con la... Tiene que ver con la disciplina, no concretamente con el término como tal, pero tiene que ver mucho con la fuerza de voluntad y disciplina requiere de mucha fuerza de voluntad. Debe ser uno de los estudios más replicados. No sé si se hizo en Finlandia, ¿dónde se hizo? No sé si cuál es. Y hace muchos años en el que tú le pones un caramelo, le ponían un marshmallow, que es lo que aquí sería un caramelo o una nube de estas. A un niño o una niña y qué capacidad... Bueno, el experimento consistía en una habitación cerrada, iba el investigador y le decía mira, aquí tienes un marshmallow, un caramelo, tengo que ir a hacer un recado. Si cuando yo venga del recado no te lo has comido, te voy a dar otro más. Es decir, vas a comer dos. Pero si cuando yo me he ido a hacer el recado tú ya te lo comes cuando yo no estoy, cuando yo venga no te voy a dar ninguno. Y luego sí hicieron un estudio longitudinal donde correlacionaron los resultados de ese estudio con el éxito, entre comillas, de esas personas a nivel personal. Esto es a nivel personal y a nivel profesional. Esto yo, por ejemplo, lo he comprobado con... He hecho este experimento con las tres crías que tengo, ¿no? Tengo tres niñas y con las tres les he hecho el experimento de bien pequeñas en las cuales les dejaba el caramelo. Y luego, como hacían en el experimento, también ponía el móvil a grabarla sin que ellas se dieran cuenta a ver qué hacía. Y entonces sí creo que trabajar la fuerza de voluntad es algo muy importante. De hecho, un poco llegando a mi campo, que sabes que me encanta el campo de la economía, eso es lo que se llama en economía la preferencia temporal. ¿Cuánto valoro el presente respecto al futuro? Y eso es lo que se llama tipo de interés en economía. Entonces, te das cuenta que las sociedades más exitosas son aquellas en las que los individuos son capaces de retrasar su gratificación instantánea. Es lo mismo que reducir tu consumo actual y aumentar tu ahorro actual para invertir y recibir esa tasa de interés en el futuro. Entonces, te das cuenta que las sociedades más ricas son las que son más capitalistas, que han acumulado más capital a lo largo del tiempo. ¿Cómo se acumula capital? Ahorrando. ¿Y cómo ahorras? Reduciendo tu consumo actual. Entonces, lo que tengo que transmitir con esto es que la preferencia temporal es esencial. Y, por ejemplo, en la Gran Bretaña victoriana los valores eran muy austeros, muy conservadores y básicamente entra la idea de voy a ahorrar hasta que los intereses me generen intereses y no hay precisas ni posibilidades y siempre voy a gastar menos de lo que ingreso de forma recurrente. Y ese tipo de valores poco a poco se van perdiendo y hacen que las sociedades tiendan a capitalizarse menos o directamente a descapitalizarse. Vamos a pasar, unido un poco con esta idea, vamos a seguir para adelante, pero tratando el tema de las metabilidades. Audiofit, plataforma en la cual llevas desde que se creó, porque tú fuiste uno de los creadores de Audiofit. Audiofit ha ido evolucionando, sobre todo en estos últimos meses. Entonces, Audiofit ha evolucionado, pero tu vida, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué has cambiado en tu día a día? ¿Sigues igual que hace un año, hace dos años? ¿Has cambiado alguna rutina en tu día a día? Cuéntanos un poquito, Marco, si te ves. Vale, vale. Audiofit, de la última vez que nos entrevistamos, te puedo decir que ha crecido facturación mensual por tres o por cuatro. O sea, crecer un 300 o un 400% en nueve meses es una locura, está súper, súper bien. Y normalmente el crecimiento va ligado de más trabajo. Al final, gestionar cuatro veces más recursos, pues, no te da cuatro veces más tiempo, pero te da bastante más tiempo, ¿no? Y estoy súper orgulloso de que he sido capaz de incluso mejorar mi calidad de vida en este contexto. Lo cual es algo que yo creo que no todo el mundo que gestiona empresas puede decir. ¿Y cómo ha cambiado mi día a día? Pues diría que no tanto. Me sigo despertando a las mismas horas, me sigo acostumbrando a las mismas horas. Eso me ha cambiado prácticamente. Te diría que lo único que ha cambiado en realidad es, yo he crecido mucho como persona, no solo a nivel intelectual, a nivel de ideas de qué libros he leído, qué autores tengo en la cabeza, sino, por ejemplo, he empezado a dar chelas en público, ya he dado dos esta mes, y la respuesta ha sido bestial. También me ha abierto un podcast dentro de Motion Me, en el que hablo sobre emprendimiento, se llama De 0 a 1. Lleva apenas una semana, pero una respuesta increíble. Y también colaboro mucho en Motion Me, tengo más exposición pública, y sobre todo he conseguido que, digamos, encontrar la motivación y las ganas para que mis ideas permanen un poco más en la sociedad de emprendedores, deportistas, etc. Eso es algo que cambió mi vida radicalmente también. Empecé a dedicar más tiempo a amigos, familia, sobre todo a socializar más. O sea, antes, cuando alguien me decía de quedar, era más reticente a ello. Era como, hostias, es que tengo que hacer esto, y si no, lo tengo que hacer el domingo. Ahora, por ejemplo, prefiero hacerlo para el domingo, probablemente, si esa persona aporta bastante. Antes era como más reticente a decir que sí, alguien cercano a quedar incluso, y ahora soy mucho más abierto a ello, porque entiendo que si desconecto mayor medida del trabajo, y paso tiempo de calidad con otras personas, y aprendo de ellas, siempre sube aprender algo de otra persona. Voy a ser capaz de trabajar más productivamente el domingo. Y antes, a lo mejor, lo hubiera hecho el sábado por la noche hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, también aprendes a ser más flexible. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo eres capaz de mantener o hacer progresar ese modelo de negocio de audio feed, y aún así decir, la gente que me rodea es importante, y voy a sacar más tiempo para ellos? ¿Cómo haces eso? Porque eso muchas veces creo que es lo que descuidamos. Nos metemos en un proyecto. Es como aumentar el volumen de entrenamiento y la intensidad a la vez, ¿no? Es como eso se puede hacer. Suena un poco raro. Sí, pues ya te digo, yo creo que la clave es autoconocimiento y tener conocimientos empresariales. Con esto quiero decir autoconocimiento, porque si tú sabes que eres más productivo a ciertas horas, pues a lo mejor puedes dedicar más tiempo en esa franja horaria, y menos en las otras, y reducir tiempo ocioso, y de ahí poder sacar más trabajo. Por ejemplo, alguna cosa que he implementado mucho gracias a un amigo de MacroWizard. Él me decía que dejase de ser preso de WhatsApp, que a la vez pasaba. Yo me fijé, le mandé un mensaje a Alberto, a MacroWizard, y me tardé en responder dos días. Y la primera reacción mía fue, joder, qué cabrón, no le importo demasiado. Y me lo siguió haciendo, y me llamó la atención. Y dije, no sé, autoreflexioné. Reflexioné por mi cuenta y dije, hostias, es que en realidad esta es la única forma de ser realmente feliz si trabajas a través de la tecnología. Y lo que hago, y si te salgo frecuentemente por WhatsApp, lo sabrás, tardo en responder bastante tiempo. Tardo en responder a lo mejor dos días, tres días. Si es algo poco importante, cuatro o cinco días. ¿Por qué? Porque si no, literalmente tendrás que estar al día seis horas en WhatsApp. Y claro, puedes hacer todo esto que te estoy diciendo y a la vez estar seis horas en WhatsApp. Probablemente no. también es, se han marcado desconectantes, tus límites, tus fronteras. Y, sobre todo, conocerte mejor. Y, por ejemplo, si me pongo a responder tres horas WhatsApp todos los días, soy mucho más eficiente que si lo miro cada dos por tres. Si estás en modo reactivo. Es algo que es de sentido común, ¿no? O sea, ponte a hacer en tu día cosas importantes y urgentes, luego cosas urgentes, luego cosas importantes. Y aléjate del ruido, aléjate de las armas de distracción masiva que tenemos hoy en día. De acuerdo. ¿Cómo generas? ¿Te generas tu ansiedad? Porque a mí me generaría ansiedad. Ver que el negocio que tengo multiplica por tres, multiplica por cuatro las cifras. Cada vez me salen más proyectos. Tengo mucho trabajo que realizar. Y también considero que mi entorno es muy importante y quiero dedicarles tiempo. Yo me ahogo en un vaso de agua. Me ahogo en un vaso de agua. Entonces, ahora lo que me estás contando digo, wow, eso es para superhombres. Te genera ansiedad. No te genera ansiedad. ¿Cómo lo haces? A ver, mi respuesta corta sería que no me genera ansiedad para nada. O sea, cuando me entra a darme pregunta activa que me dice que trabajas en nuestro ciclo, muy estresado, siempre reporto un nivel de estrés psicológico muy, muy bajo. ¿Y por qué es así? Porque, aparte de que me he empezado a introducir más en la filosofía estoica que básicamente lo que te voy a decir es céntrate en lo que depende de ti, todo lo que no depende de ti obvíalo porque eso te va a hacer infeliz, la felicidad está a uno mismo, una serie de enseñanzas que son de Marco Aurelio hace 2.000, 3.000 años y son realmente practicas hoy en día en muy, muy, en el orden del día. Te diría que es tener una visión clara de dónde quieres estar dentro de 5 o 10 años y cómo las pequeñas cosas del día a día no van a marcar una gran diferencia. O sea, que hoy haya llovido, que me hayan mojado las zapatillas, que haya discutido con mi madre o con un amigo, ese tipo de cosas no van a marcar mi resultado dentro de 5 años y me voy a olvidar de ellas por completo. Entonces, cuando entiendes que lo que ocurra un día o dos va por completamente igual o tener un mes mal o a nivel financiero, lo que sea, no va a marcar algo a 5 o 10 años y te vas a acordar de ello probablemente en el futuro, a mí personalmente no me genera ningún estrés. Sobre todo también es tener clarísimo y esto es algo que aprendí también de mi amigo Marco Vázquez de Fines Revolucionarios es que no te pierdas en los números. Los números son muy importantes pero no solo los números financieros. Cuando tú tienes claro que tu objetivo, por ejemplo, cuando decir, no es ganar a medio 5.000 euros, no es ganar 10.000 euros, es tener 10.000 euros este año y 20.000 el año que viene y 50.000 el año siguiente. Cuando tienes claro que tu objetivo es ese y complementar eso con otras métricas te da mucha más seguridad o estabilidad a nivel emocional y dices, ya está, mi objetivo es cambiar la vida de la gente y no ganar dinero así que si no gano dinero este mes, no me importa. Sí, me acuerdo que eso me comentaste también cuando te comenté un generador de contenido pero no habíamos hablado previamente me dijiste fíjate en las grandes cifras pero bueno, el motivo por el que dejé Instagram no era por las cifras sino simplemente porque ya no aprendía ahí. Otro tema que para mí es el fundamental y el que creo que sustenta todo lo demás es el tema de la humildad. Entiendo que cuanto más relevancia va tomando aquellos proyectos en los que estamos metidos nos vamos convirtiendo en personas más referentes en esos proyectos y a convertirte en un referente el tema de la humildad puede ir perdiendo importancia simplemente por cómo te consideran los demás y cómo al final tú te terminas considerando, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es saber si puedes comentarnos un poco lo que piensas tú respecto a cómo puede afectar el éxito profesional de una persona a esa humildad. Es cierto que hay personas profesionalmente excepcionales y son personas muy, muy humildes y es de admirar y es de admirar y bueno, una de las claves es que la gente que le rodean pues se mantienen con los pies en la tierra, ¿no? ¿cuál es tu opinión al respecto, Marcos? ¿Qué piensas? Yo aquí te diría que el éxito en cualquier campo de la vida es como el dinero, amplifica quién eres. Entonces, si tú eres una persona de por sí humilde que no se crea mejor que nadie por correr los 100 metros en X marca o por levantar ciertos kilos o en el gimnasio o por ganar X dinero, creo que tener tres veces más éxito no te va a hacer menos humilde para nada. De hecho, Marcos, perdona que te corte, pero es que eso que has mencionado, eso hoy en día es muy difícil porque yo soy el que soy y el referente que soy por el número de seguidores y seguidoras que tengo en una red social. Es decir, Chus es bueno o es malo. Dime cuántos seguidores y seguidoras tiene. Tiene X. ¡Ostras! Es muy bueno. Este tío sabe mucho. No, Chus no tiene ni idea. En ese caso nuestro marco de referencia está errado y claro, confinemos quiénes somos con nuestro resultado, ¿no? Ajá. Ajá. Estabas comentando entonces que depende mucho de cómo te consideras tú, ¿no? Exacto. Y también lo que te quería comentar antes de que me cortases era la importancia de rodearte de gente con la que empezaste antes de emprender, por ejemplo, en mi caso. O sea, el rodearme del mismo círculo de amigos, de mi familia, de gente que me conocía en Marcos de antes hace que me sigan viendo como ese Marcos de antes y yo siga siendo para mí ese pequeño Marcos. Entonces, cuando publico algo y de repente veo que tengo 50 mensajes directos de gente que no conozco nada, digo, vale, pero el otro Marcos sigue existiendo, entonces eso me hace seguir siendo en cierta medida quien yo era antes y más, sobre todo, creo que es lo que dice Dwayne Johnson, La Roca, de ponerte toda la mierda que has comido delante siempre que tengas un problema y eso te da mucha humildad. O sea, yo de verdad no me he considerado mejor persona que alguien que tenga tres años menos que yo y no sepa quién es Peter Thiel o Nasim Taleb o no sepa lo que es el modelo Canvas o Facebook Ads porque yo he estado ahí y lo he vivido hace muy poco tiempo y probablemente una de las diferencias es que vamos a llegar en diferentes fases de nuestra vida a las mismas consecuencias. ¿Vale? ¿Tienes más contados? Quería seguir profundizando un poco en este área y mira, una de las cosas que pude percibir, tal vez erróneamente, pero fue mi percepción, es que en el tema de Instagram y en otros ámbitos relacionales es que yo no soy importante en el ámbito científico también pasa, yo no soy importante pero conozco a uno que es importante y eso a mí me da prestigio. En el ámbito científico pasa, yo conozco a no sé quién que publica mucho o conozco a este deportista, me saco la foto con el deportista. Por lo que me da la sensación en los breves meses que estuve en Instagram esto también sucede y puede suceder lo siguiente a ostras, chus, tú conoces a Marcos o conoces a X y entonces yo puedo vanagloriarme. Si conozco a Marcos somos muy amigos, el otro día estuvimos tomando algo cuando esto él me llama me manda un audio para que yo le conteste porque como yo no soy importante y quiero ser un referente y a uno que conozco es un referente y eso puede conllevar a lo siguiente yo me quiero terminar aprovechando de ti tiro de la manta no, ahora yo ya que soy no es el caso pero que soy profesor de audio feed pues voy a ver si tiro para sacar para sacar para sacar yo no genero pero le cojo a Marcos e intento sacar y eso al final termina en una relación que podría ser por tu parte no por la mía porque yo soy el que se aprovecha pero por tu parte tóxica. No lo creo así. Bueno, creo que soy yo que se aprovecha de ti más que tú de mí eso que quede claro y sobre la pregunta en sí yo aquí te diría que las relaciones son como las cuentas bancarias que hay un debe y un haber hay una cantidad de dinero que sacas y un dinero que entra entonces al final yo creo que todos cualquier persona con dos de frente es capaz de parar los pies alguien que dice hostias a ver a ver no nos conocemos de nada o aún no tenemos este nivel de confianza no tiene derecho a inserte X a ser profesor de audio feed a que te remunere de esta forma a llamarme esto por ejemplo hay gente que me llama de repente porque le da su whatsapp porque me lo ha pedido le da mi teléfono móvil y mi whatsapp para que me haga una pregunta de buena fe y de repente empieza a llamar todas las semanas y directamente lo que hago es no cogerse y decirle no tío no cojo llamadas tú no eres la excepción lo siento tienes que saber decir que no muchas veces porque al final tu costa de oportunidad ya sea emprendiendo en cualquier campo al que te muevas cada vez va a ser más alto según avances entonces yo honestamente quiero que mi estilo de vida como emprendedor me permita no ser interrumpido en momentos familiares en momentos de gimnasio porque si quisiera eso a lo mejor me hubiera hecho ejecutivo y telefónica como habría hecho ministro de exteriores en ese caso Marcos vamos a tratar un poquito el tema de audiofit en la conversación en el podcast que tuviste en HFE comentabas que uno de los objetivos era convertirlo en una empresa puntera en el tema del fitness y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿cuál es la diferencia a nivel de contenido tal vez en la forma de transmisión o en la profundidad como se tratan los temas entre lo que ofertáis en audiofit y lo que se puede dar en las facultades de ciencias de la actividad física y el deporte porque si yo quisiera aprender hoy sobre el tema del mundo del fitness pues si no me hiciera falta el título repito si no me hiciera falta el título tal vez no me apuntaría a un grado universitario y tal vez optara por audiofit ¿cuál es esa diferencia? ¿cómo lo ves tú? si te fijas el mero hecho de que te replantes si estudiar una carrera únicamente por perseguir un papelito creo que ya nos deja carente nos deja ver fácilmente que el sistema educativo está fallándonos eso quiero dejarlo claro antes de nada y sobre qué diferencia es en audiofit a nivel de contenido formato te diría que en audiofit tenemos una ventaja y es que nos dedicamos a lo más sexy de la carrera a lo mejor las en otras más teóricas por ejemplo juegos joder es un coñazo de asignatura está de relleno ¿quién quiere eso? o las en otras por ejemplo anatomía pues a lo mejor anatomía la vemos dentro de cursos pero con un enfoque concreto por ejemplo biomecánica aplicada a la hipertrofia y va a Hitor y te suelta los mismos nombres raros que en la carrera la diferencia es que con un fin concreto y por grupos musculares y entonces cuando cuando pones en contexto algo la gente entiende mucho más su practicidad sin cambio en la carrera creo que muchas veces se peca de generalistas y claro cuando encima después pasan 5 años retienes un 5% de la información entonces me he dedicado a memorizar cosas que no me sirven para nada y que encima luego no hay saber utilizar en cambio cuando definitamos que todo lo que se enseña a nivel teórico que a lo mejor es un poco más poco práctico tenga incluso un fin práctico y eso es un poco lo que creo que en sistemas educativos mejores sean nuestros en cuanto a estándares internacionales como PISA como los sistemas nórdicos incluso el modelo americano o canadiense pues lo consiguen y obviamente es lo complicado o sea soltar una chapa teórica de dos horas y llamarlo clase magistral pues es fácil pero claro saber esos conocimientos enfocarlos al mundo real pues es lo complicado si es lo complicado y además que lo hacéis de una forma muy práctica porque efectivamente la teoría o la base teórica hay que conocer hay que saber muy bien cómo se interrelacionan los conceptos pero al final tú lo que quieres es aplicarlo entonces muchas veces cuando estás dando clase una de las mayores una de las críticas que he tenido y te comento porque cuando al final de cada asignatura eso es cuando va a terminar ya una asignatura les tenemos que pasar una encuesta al alumnado esa encuesta es más una encuesta institucional que a mí no me aporta tanta información sobre cómo mejorar la asignatura y entonces yo le digo una vez que hayáis terminado haced lo siguiente coged en un papel no pongáis vuestro nombre y quiero que seáis excesivamente críticos y críticas quiero que pongáis tres cosas que no os ha gustado nada ya puede ser de cómo doy yo clases de mi tono de voz de que el contenido no sea justa para nada a las demandas de que lo explico fatal y luego les digo y ponerme al menos una que sea positiva para intentar cortar mi lloro cuando esté leyendo todas las las críticas negativas y una de las críticas que he recibido y como todas me los tomo como muy bien para seguir mejorando en mi labor docente es que me dijeron algo tal que así parece que das clase para ti mismo me dijeron y luego te encuentras otra crítica o otra persona te alaba como das clase pero bueno una de las críticas que me he encontrado es parece que das clase para ti mismo para mostrar todo lo que sabes y es cierto que a veces hacemos eso o yo hago eso porque según esa persona lo hago entonces no estoy diciendo que no lo haga es más lo hago para esa persona lo hago y para otras muchas personas también y eso es uno de los grandes fallos yo no puedo ir a clase diciendo contando un tema para yo lucirme tiene que ser algo práctico y en Audiofit si veo que lo hacéis y que ahí nos estáis dando bien de sopapos a los que nos dedicamos a otro tipo de decencia o la partimos de otra forma y aquí te diría que también tenemos una ventaja y es que en el momento que dejemos de actuar de esa forma a nivel docente los alumnos se van a ir en cambio la universidad en realidad no tiene por qué o incluso en más a lo mejor si en tu clase se matricula a la mitad de alumnos a lo mejor tus condiciones de remuneración y tu puesto de trabajo no varían a suerte entonces es como bueno pues si la gente se va pues a ver que prefiero que haya más gente sin más elegir pero que tampoco más afecta negativamente en cambio si literalmente nosotros damos clases para nosotros mismos no ganamos dinero y los profesores no ganan dinero y la empresa quiebra entonces claro es un tema de incentivos sí sí Marcos seguimos con Audiofit bueno que también es extrapolable a otros proyectos que tienes y que me interesa mucho esta pregunta ¿qué estrategias utilizas para mejorar en tus proyectos? es decir tengo alumnos que muchas veces no me preguntan el resultado de algo sino el cómo hago algo oye Chus ¿cómo lo haces? porque ellos lo quieren copiar o cuando hago algo mal dicen Yara ¿tú qué haces? o cuando hago algo bien ¿cómo haces para seguir aumentando esa calidad? porque no tienes por qué hacer algo mal pero sí tienes que ir poco a poco mejorando la calidad de tus servicios porque si no efectivamente la gente va a optar por otros servicios desapareces ¿qué pasos das para mejorar la calidad? para ver qué has hecho mal para no sé si nos podrías dar algunas pistas de en qué te centras vale hay algunos principios que creo que son aplicables tanto a empresa como a docencia como cualquier relación personal que tengamos en nuestro día a día y la primera de todas es escuchar escuchar una tontería pues esto es lo más importante para saber hacer marketing para tener éxito gestionando personas y para que haces cualquier cosa que te plantees en tu vida yo por ejemplo en audio feed leo todos los emails que llegan de críticas la persona que responde los emails de la cuenta de soportarles.org me los reenvía y escucho todos y cada uno de ellos y tengo una lista de funciones a lo mejor de la aplicación móvil y del servicio que comparto con el equipo de programadores y todo ese feedback de verdad que lo incorporo y también me obsesiono con preguntarles a los profesores todos los meses que qué es lo que mejoraría qué les comentan ellos la gente de las clases de la duración del contenido de los apuntes de todo entonces esa sesión por mejorar continuamente por ver cómo puedo hacer qué puedo cambiar respetar el pasado que me haga ser mejor que me haga ser percibido mejor y que me haga tener mejores usuarios entonces escuchar 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 y por supuesto no vale con escuchar sino también con aplicar entonces eso es algo muy básico eso que comentas estoy suscrito a una lista de un tema en concreto y en dicha lista después de ofrecer un servicio si preguntaban luego a las personas ahora que hemos ofrecido este servicio qué nos llama la atención o cómo lo reorientaríais es decir que es la propia persona en la que ha ofrecido el servicio la que le está preguntando qué servicio le gustaría recibir y cómo le gustaría y con respecto a ese feedback elaboraron rápidamente otro servicio diciendo os hemos escuchado nos preocupamos por vosotros como así fue y aquí tienes ese nuevo servicio o sea que sí es importante escuchar que muchas veces eso es lo que hacen las buenas empresas que necesitan crear comunidades de usuarios fieles y escucha a esos usuarios fieles porque son los que reflejan la opinión de la mayoría probablemente yo por ejemplo cuando queremos introducir los próximos meses una especie de lista en la que la gente pueda hacer propuestas de mejora en general del servicio que reciben y que la gente pueda votarles entonces los mejores van a subir arriba y las peores propuestas van a bajar para abajo entonces es escuchar a la comunidad constantemente y decir vale pues esto me lo hacemos las tres mejores y de esa forma haces que la gente literalmente participe en la creación y el diseño del servicio me parece algo precioso súper democrático y que cada vez más empresas van a empezar a implementar ¿dónde te gustaría ver Audiofit? dentro de X años dentro de 5 años ¿cómo te gustaría que fuera? ¿dónde te gustaría es que esto es lo más delicioso pero quiero conseguir que Audiofit sea la mayor plataforma de formación online en entrenamiento nutrición etcétera de la hispana de todo el mundo sé que es algo súper ambicioso porque hay una cantidad de competidores tremendos y sé que va a haber cada vez más competidores y mejores más profesionalizados con mejores equipos con más recursos financieros pero de verdad que creo que tenemos un equipo humano tan 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 potente una gestión tan profesionalizada una pasión tan grande por lo que hacemos y un porqué tan más grande que nosotros que sé que vamos a conseguirlo así que te diría que ese es el principal objetivo y no tanto porque me quiera comparar con los demás sino porque si consigo esto sé que es señal de que estoy llevando muchísima gente Marcos entonces aquí quiero tu compromiso y esto es una encerrona que no estaba preparado no esto no estaba preparado que escucharan los oyentes de que cuando llegue ese punto me mandes un mensaje y me digas Chus tenemos que volver a tener una conversación sobre este tema seguro que así será de acuerdo me lo apunto me lo apunto queda grabado queda constancia de ello queda grabado pasamos a otro de tus proyectos también que que va viento en popa y que muestra que la calidad en este caso la calidad científica aplicada al mundo del fitness está por encima de todos los demás estoy hablando de la revista de artículos de revisión sistemáticas NATIS N A T I S S con dos S al final me parece que esta iniciativa es una iniciativa muy grande muy profesional de una calidad excepcional porque lo que ahí hacéis es una revisión sistemática de los artículos que tienen que ver con el área del entrenamiento y la nutrición por expertos el panel de expertos que tenéis trabajando ahí es es abismal es abismal la forma que habéis utilizado también de revisión sistemática también me parece excesivamente inteligente y te cuento por qué hace poco vino hace dos semanas a un científico él es científico titular tiene la plaza de científico titular de organismos públicos de investigación OPI que trabaja en el instituto de salud Carlos III ahí en Madrid el chico se llama Ferran Catalá López una persona encantadora tiene publicadas 176 artículos científicos de alta calidad en estas revistas en los primeros cuartiles y tiene varias publicaciones en la prestigiosa revista The Lancet se ha formado y forma parte del equipo de David Moer David Moer es el creador de la metodología de las revisiones sistemáticas él trabaja sobre todo en el tema bueno lo creó a raíz de ver tal vez la deficiencia que había de adoptar nuevas medidas en este caso creo que era en el tema de medicamentos basándose simplemente en artículos aislados y no en un consenso en esa ciencia acumulativa entonces dijo ¿cómo lo podemos hacer? y entonces él desarrolló todo el tema de las revisiones sistemáticas y él colabora en lo que es las guías Prisma ¿vale? que nos marcan un poco cómo tienen que ser las revisiones sistemáticas es decir David Moore es además he estado mirando antes está considerado dentro del 0,03% de los investigadores en las áreas biomédicas es decir es una eminencia es la persona pues estos mencionan que las revisiones sistemáticas es la forma de adoptar medidas a la hora de hacer intervenciones y no artículos científicos aislados y esta persona David Moore repito que es la persona de referencia en revisiones sistemáticas pues bien vosotros habéis optado por el mismo camino y por eso he mencionado antes que me parece algo excesivamente o muy muy inteligente basaros en esas revisiones sistemáticas para aportar la evidencia científica en el tema del entrenamiento y la nutrición de todas formas y desde mi desconocimiento la pregunta que te quiero hacer es la siguiente Marcos mira la pregunta es muy fácil Marcos mira paso de leerme una revisión sistemática soy preparador físico en un gimnasio no me pongas a mí a leer voy a ver cuatro vídeos de Instagram a ver qué dice esta persona que es muy reputada y esta persona que es muy reputada y lo voy a consumir más rápido lo que me van a decir voy a creer que es correcto y entonces lo voy a aplicar es decir para mí podría ser un un muro alto el que estéis ofreciendo un servicio que no me hace falta que no me hace la vida más cómoda no me hace mi trabajo más cómodo o alguien puede pensar que no le hace más cómodo sí, sí lo entiendo vale ¿qué le dirías a esa persona? vale y aquí lo que te diría es que Naty es un proyecto que tiene apenas nueve meses entonces como cualquier startup lo que haces es entrar en un nicho de mercado muy muy concreto dominarlo y posteriormente dirigirse a otros segmentos de mercado más amplios y también empezar a conquistarlos entonces lo que te diría en nuestro caso que hemos lanzado un producto muy de nicho que es en lugar de tener que leer artículos científicos en inglés saber interpretarlos y saber su metodología científica nosotros hacemos todo eso por ti por 10 euros al mes problema como dices tú el formato no es el más sexy o sea por fortuna por desgracia la gente su sueño no es leer 80 páginas de PDF todos los meses aunque hay gente por ejemplo a mí personalmente si hubiera algo así en marketing yo lo haría encantado sobre todo porque el formato ebook o formato PDF tiene ventaja respecto al vídeo obviamente estás mucho más consciente estás como filtrando mucha más la información puedes ir más hacia adelante más hacia atrás en cambio en vídeo es lo que una persona te dice es lo único que ves entonces tienes más libertad que yo para procesar información y puedes ser mejor en temas científicos probablemente que hagamos en el futuro con Natis simplemente lo que dices tú hacer especie como de resumen en vídeo de artículos dentro de una aplicación móvil y que la gente al meterse en la aplicación diga ¿qué quieres? leer o ver vídeo y que cada artículo tenga su versión en vídeo y de esa forma podremos llegar a un público mucho más amplio de momento estamos haciendo un hecho de mercado muy concreto que a lo mejor son las mil personas más interesadas en aprender de fitness y de ciencia de toda la comunidad de la hispana y probablemente consigamos llegar a otras 9000 diferentes si hacemos lo de los vídeos pero para llegar a las otras 9000 primero hay que llegar a las 1000 y cuando tengamos las 1000 ya pasamos al siguiente paso de acuerdo yo quiero hacer una puntualización que el ejemplo que he puesto antes de que yo no me lo compraría yo sería la primera persona que si me dedicara al mundo del fitness estaría suscrito ahí y me leería todas las páginas porque veo los beneficios que es tener un servicio como tal vamos me parece un auténtico lujo me parece un auténtico lujo y eso también hace un mes redondo todos los meses sobre diferentes temas lo que sí es verdad que no son resúmenes de los artículos pero bueno al final también es verdad que cualquier persona que esté mínima interesada en aprender y pagar dinero por formarse va a leerse un pdf mensualmente y de ahora que de momento el formato a la gente le gusta muchísimo de hecho lo bueno de este formato también es que se comparte mucho por redes sociales cada vez que publicamos un nuevo número nos mencionan 50 personas de repente en 20 horas y dices tú joder a la gente le encanta hacer una captura de pantalla y posturiar de que está aprendiendo pero bueno a lo mejor si fuera vídeo no tiene por qué de hecho por ejemplo la mesa redonda se comparte mucho menos así que también pero un poco una lanza a favor del formato pdf que a mucha gente le encanta compartir lo que lee de acuerdo has mencionado el formato vídeo pero ahora ya te tenemos escuchado ya de 0 a 1 tu primer podcast anoche a no sé qué hora era demasiado tarde me encantó y es para mí también un lujo tenerte cuando publiques algo o en el vídeo perdona en el podcast exclusivo que has sacado tenerte en mis oídos también a Nacho Portillo y a Pedro Vivar en Emotion Me la pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿por qué has decidido dedicar parte de tu tiempo a la divulgación y por qué esta divulgación ahora te estás expandiendo en el tema del podcast y expandirla también a través de las stories de Instagram no sé si nos podrías comentar un poquito es una pregunta excelente y creo que es súper necesaria porque dices joder si tío cada vez tienes más éxito con tus proyectos cada vez tienes menos tiempo ¿por qué por qué sacas tiempo de poco que tienes para cosas que a priori no te remuneran y te diría porque la idea básica es que yo siempre me considero intelectual siempre me han apasionado las ideas el mundo de las ideas yo siempre he estado formándome leyendo de forma autodidacta y ha llegado a cierto punto en el que en lugar de una vez al mes decirme a alguien deberías abrierte un canal de YouTube eran literalmente cinco personas al día que me decían tío me he escuchado tu primera entrevista con no sé qué y me ha encantado de ir a hacerte un canal de YouTube de ir a hacerte un podcast y subía contenido que yo veía a redes sociales y la gente me daba una feedback tremenda y me decía tío tienes que compartir esto con el mundo hasta que llegué al punto de decir ¿cómo puedo hacer esto de forma escalable? y sobre todo que me lleve poco tiempo sostenerlo a largo del tiempo porque si no sé qué lo dejaré de hacer y una vez al día descubrí en Motion Me mi amigo Pedro Ibar una vez grabamos un podcast le gustó muchísimo y la respuesta fue muy buena y nos hemos juntado mi amigo Nacho yo y Pedro y hemos creado una sección que se llama Comunidad Emprendimiento Estoico en el que hablamos sobre emprendimiento enfocado a gente deportista sobre todo y de momento la respuesta es siempre buena cada episodio tiene 3.000 escuchas y lo bueno de esto que a mí realmente no me cambia nada o sea yo así leyendo la misma cantidad de libros simplemente me exige el ser capaz de hacerlo más digerible para un público quizá que no se está especializado en el tema y eso también me hace a mí ser mejor divulgador y mejor comunicador entonces hay por una parte motivos egoístas y es mejorar yo como comunicador transmitir ideas a través de audio y no aburrir a la gente es súper complicado veo como un reto a nivel personal creo que sabes un poco de esto bueno los que somos feos ganamos cuando estamos en el audio esa es buena esa es mala punto y eso o sea los motivos también parten de ser un poco egoístas es decir joder voy a leerme este libro de aquí de una simple de 300 páginas que se llama antifrágil y voy a intentar resumirte en 10 puntos claves en 30 páginas de puro oro y sé que eso es súper complicado y un poco ahí resido el reto entonces hay una parte motivos egoístas y por otra parte es decir hay tantísima gente que me sigue que me escribe a diario o sea por ejemplo las charlas que he dado dos últimas veces la última charla nada más acabar la ponencia que duró como 50 minutos resumí todo lo que es sobre emprendimiento en 50 minutos se hizo una fila de 25 personas para pedirme una foto y para hablar conmigo 5 minutos y yo en plan de pues dije joder ¿cómo puedo hacer esto? es más escalable y he abierto un podcast y consigo eso con 3.000 personas a lo mejor de las 3.200 habrían hecho una fila pero claro no puedo tener a 200 personas claro entonces motivos egoístas y motivos para ayudar a los demás sí no tienes miedo a que te copien es decir si tú estás contando estrategias a si yo monto un negocio yo quiero llegar a ser el número uno no quiero que nadie me copie si me abro un podcast voy a contarles cómo lo hago yo me van a copiar y entonces creo que es un pensamiento pobre es un pensamiento pobre pero bueno es un pensamiento que sí que es muy común más común de lo que pensamos sí no tienes miedo a que te copien ya quiero que te diría que como dice mi amigo de Macro Wizard tienes que aprender a robar como un artista y con eso quiero decir que realmente ideas 100% originales y propias y radicalmente innovadoras no hay tantas e incluso mira en el mundo de los negocios por ejemplo Whatsapp no inventó los mensajes de texto ya estaba SMS ya estaba chats de Blackberry ya estaba Messenger ya había otras plataformas ya había PDAs simplemente coges algo una idea que ya estaba anteriormente y la desarrollas de una forma ligeramente distinta tampoco inventó la tecnología probablemente sino simplemente juntar cuatro o cinco elementos y hacer una propuesta de valor diferente y eso en realidad es coger ideas que ya existían y darles una forma diferente eso es lo que se llama robar como un artista entonces miedo a que te copien ninguno porque si tuviese miedo a que me copiasen nadie habría escrito y la gente y pensase de esa forma nadie habría escrito Harry Potter nadie habría hecho la serie de Juego de Tronos y creo que Harry Potter y Juego de Tronos sin miles de empresas haciendo merchandising de réplicas de libros piratas etcétera no sería lo que son hoy en día entonces si Juego de Tronos se consigue ser la serie más vista del mundo es porque hay millones de personas literalmente que no pagan ni un duro HBO y la ven pirata así que te diría que hablen de ti es bueno en cierta medida y que la gente que va a piratas en tu servicio no iban a ser ni siquiera tus clientes de primera instancia así que no es un problema per se y encima van a hablar de ti a sus amigos entonces creo que te puede beneficiar incluso Marcos antes de hacerte la siguiente pregunta para que se entere un poco la gente ha habido aquí un corte y hemos estado hablando de algún tema más personal y le iba a comentar un tema en concreto pero digo no prefiero que lo vea o lo escuche toda la audiencia y es el siguiente estuvimos Marcos y yo trabajando en un proyecto juntos que así es como le conocí a Marcos y en un momento que entonces voy a poneros en contexto cuando estábamos trabajando pues yo a Marcos le consideraba de tú a tú respecto a la edad temporal denominado también si queréis edad biológica es decir yo le trataba de tú a tú en todos los sentidos hasta que un día me dijo Marcos ostras chus cuando yo tenga tu edad me gustaría seguir teniendo las ganas de aprender que tú tienes y entonces dije no sé cómo tomármelo digo y algún día se lo tengo que decir no sé si me lo tengo que tomar como algo bueno o como en el cuando yo tenga tu edad claro y luego pensando ¿tú qué edad tienes Marcos? 23 claro yo tengo 42 es decir yo tengo 20 años más que tú pero yo no había caído en eso hasta que me dijiste cuando tenga tu edad me levanté y le dije a mi pareja oye mira lo que me ha pasado y me dice ¿tú dónde te crees que estás? me dice ¿tú dónde te crees que estás? así que te lo iba a decir a nivel personal pero digo que lo escuche todo el mundo yo recuerdo que estábamos comiendo en mi casa y te dije esa frase y te quedaste en plan de hostias ¿en serio? y yo claro hombre efectivamente efectivamente bueno una vez contada esta anécdota vamos a seguir para adelante Marcos respecto a futuros proyectos ¿estableces alguna estrategia para embarcarte en ellos? me explico yo por ejemplo reconozco que soy una persona que trabaja mejor sola puedo tener colaboraciones puntuales con personas pero cuando me embarco en un proyecto pues me gusta más que ese proyecto dependa solo de mí ¿por qué? pues tal vez venga dado porque hay proyectos en los cuales me gusta poder dejarlo cuando yo quiera pero si mi familia me ha enseñado algo la educación que me han dado es que si te has comprometido en algo tienes que hacerlo siempre siempre en plazo y en forma o al menos intentarlo siempre y entonces yo si me comprometiera contigo a un proyecto pues me comprometo y no hay opción de no hacerlo de hecho me lo he demostrado a pesar de que me embarque yo contigo en un proyecto y en un momento pierda el desinterés como me he comprometido yo voy a seguir al 100% ¿no? entonces por eso muchas veces me gusta trabajar solo y otra de las condiciones que pongo para embarcarme en un proyecto es que en dicho proyecto tengo que aprender antes te comentaba en el caso he estado en proyectos he estado en trabajos en los cuales digamos que me pagaban lo que yo considero bastante o mucho dinero por hora y afortunadamente afortunadamente mi sustento económico no dependía de dicho trabajo y dejé dicho trabajo porque no aprendía entonces son un poco esas tres premisas las que yo establezco trabajar solo poder dejarlo cuando quiera pero tengo que aprender la pregunta va un poco por ahí no sé si alguna vez has reflexionado cuando tú te embarcas en futuros proyectos cuáles son esas premisas previas es decir en este proyecto no me voy a embarcar seguro por esto ¿no? porque no se cumple esta condición no sé si podrías hablarnos un poco sobre este tema yo al final vengo de deportes individuales como es el powerlifting o el deporte de fuerza entonces diría que a priori obviamente mi mentalidad es si puedo hacer que algo dependa exclusivamente de mí lo prefiero entonces obviamente tengo una tendencia a intentar en cierta medida emprender solo ¿cuál es la cosa? que me di cuenta que cuando entrenaba con amigos que entrenaban igual de duro que yo levantaba levantaba más y mejor y decía joder pues a lo mejor entrenar bien acompañado es mejor que entrenar solo yo un poco aplico esta filosofía al emprendimiento si yo por ejemplo meto a un socio en audio feed o cualquier empresa que gestiono y me hago la siguiente pregunta por el mero hecho de que esta persona fune parte del proyecto el potenciar a medio largo plazo se multiplica por dos o más y si la respuesta es sí esa persona tiene que estar dentro hay que ver la forma de conseguirlo y si la respuesta no seguramente esté mucho mejor solo entonces ese es el primer punto y el segundo punto es que te conozcas muy bien a ti pero mejor a los demás y con esto quiero decirte que meter a la persona inadecuada en tu proyecto literalmente puede matarlo desde dentro y esto es lo que me pasó a mí esto muy poca gente lo sabe pero originalmente en audio feed iba a montarlo con una persona que era técnico de sonido y bueno el caso es que al final rompí la relación con él porque éramos muy diferentes a nivel de personalidad objetivos fase de la vida y yo en ese momento obviamente era Marco hace dos años y medio era mucho más ingenuo y no consideraba que eso fuera importante y me di cuenta que es lo típico que dices no es importante es como sí sí es súper importante que este se lleva fase de la vida que tengas objetivos alineados que leemos objetivos es como cuando alguien te dice que el dinero no es importante dices tú a ver a ver el dinero es muy importante lo que pasa es que decir que es importante te hace parecer una persona avara, ambiciosa egoísta pero el dinero es muy importante el que te iba a contar de fan y entiendo obviamente tener 10.000 versus 5.000 pues no es tan importante pero tener dinero es muy importante de cuánta lo que vivir bueno pues te diría que es un poco igual entonces te diría que conoces muy bien a la gente con la que emprendes y que si lo que te motiva de jugar al fútbol es jugar con gente que no va igual de en serio que tú pues la clave es ser capaz de reclutar un equipo de jugadores de fútbol que sean tan buenos como tú o mejor si es posible en campos diferentes al final me mola el ejemplo del fútbol porque al final yo pues creo que soy buen entrenador pero soy un malísimo delantero soy un malísimo portero soy un malísimo centrocampista y en Eico es muy buen delantero no soy deportivo muy en defensa pero creo que construir un equipo de gente mejor que tú es es esencial de acuerdo o sea que el equipo tiene una importancia abismal de ver con quién te rodeas de hecho cualquier inversor que se precie lo primero que voy a mirar antes de invertirme en un proyecto es la idea es importante pero no es lo más importante es qué gente hay detrás a qué se ha dedicado hasta ahora qué objetivos tiene cómo ambiciosos son cuánto le apasiona esto qué conocimientos tiene sobre la materia y sobre gestión empresarial en general y te das cuenta que lo que más se centran es en el equipo no es en la pasta no es en la idea que la idea al final pues siempre se puede mejorar se puede refinar es el equipo y lo que diferencia a Apple de Microsoft es el equipo en esencia el equipo Marcos vamos a pasar a algunas preguntas que nos han mandado que te han mandado a ti en este caso y he seleccionado algunas de ellas mira la primera de ellas viene de Franinada es el nombre de la cuenta de Instagram me ha encantado esta pregunta que me has pasado y es la siguiente cuando estás perdido profesionalmente muchas veces terminas el grado o no has hecho ningún grado pero tienes que empezar a nivel profesional a intentar despegar o a buscar tu sitio pero muchas veces estamos perdidos yo era una sensación que tuve cuando terminé la carrera dije ahora que hago con lo bien que estaba yo en la carrera con lo cómodo que estaba lo único que tenía que hacer era estudiar ¿cómo podemos ahí encontrar nuestro camino? ¿hay alguna forma de que nos podamos orientar un poco tal vez hacia dónde queremos ir? es una pregunta espectacular y te diría que por desgracia esta pregunta no te la plantean en el colegio desde que eres pequeño pero creo que si un objetivo debería tener este educativo es despertar curiosidad intelectual en los chavales en que haya gente con 12 años que diga pues me encantaría saber cómo funciona el universo y aprender todo lo que pueda sobre física y el hecho de que no consigamos ese objetivo y que la gente aborrezca aprender es de nuevo una señal de que nuestro sistema educativo es nefasto obsoleto y muy carca mi hermano por ejemplo hace tengo un hermano pequeño de que tiene 18 años y me acuerdo que hace 4 o 5 años yo le decía que su principal objetivo no tenía que ser sacar buenas notas sino darse cuenta o mejor aún aprender sobre muchísimos campos distintos exponerse a estímulos diferentes de marketing de economía de finanzas de ciencia de deporte de nutrición de lo que sea y para que empezase a trastear con esas ideas y ver cuáles le motivan más y cuáles le porque seguro que hay alguna de ellas que te despierta un fuego interno que dices no sé qué tiene este campo pero me pone mucho me hace querer aprender más y me levanto por las mañanas y quiero ser mejor en ello en mi caso por ejemplo es levantar objetos pesados y montar empresas habrá gente que tenga campos distintos que le apasionan entonces creo que todos somos muy buenos en algo y a todos nos apasiona algo entonces es encontrar ese algo ¿cómo lo haces? pregúntate en tu día a día primero exponda estos estímulos que digo que son diferentes a los que ya tienes y segundo de esos estímulos ¿cuáles te motivan más? ¿por qué? ¿qué es lo que te ama de ellos? y a lo mejor puedes ganar dinero literalmente o vivir de levantar objetos pesados simplemente tienes que encontrar el cómo y cuando digo levantar objetos pesados puedo decir montar a caballo o jugar al ajedrez de acuerdo de acuerdo voy a pasar a la siguiente pregunta que le ha hecho el nombre que tiene en Instagram es Grupo C Rex R E X la pregunta que te realiza pero la voy a contestar yo aunque no me la ha preguntado a mí la voy a contestar yo y luego te voy a pedir por favor si la voy a contestar yo porque tengo una anécdota para contar y luego nos das tu opinión es si te interesa educarte financieramente la anécdota que te cuento respecto a esta pregunta de si te interesa educarte financieramente es la siguiente mira tenemos un pequeño dinero ahorrado que queremos poder utilizarlo cuando digo queremos me refiero a yo y mi pareja queremos poder utilizarlo en un futuro exclusivamente para la educación de nuestras hijas tenemos tres hijas y exclusivamente para un futuro no lo vamos a utilizar en otro ámbito entonces lo que queríamos estamos buscando un sitio donde dejar el dinero en vez de tenerlo debajo de la cama debajo del colchón dejar el dinero y dentro de X años sacarlo cuando nos haga falta para que sigan estudiando bueno pues fuimos a varios bancos a varias cajas de ahorros y les dijimos esto queremos esto no queremos que esto nos rente ni que haga nada si metemos X queremos volver a sacar X de acuerdo nos resultó imposible nos resultó imposible meter dinero es en un banco en el que ya tenemos una cuenta abierta sin que eso tuviera una comisión y nos decían que la forma de intentar quitar la comisión era poder hacer que ese dinero nos rentara entonces nos quedamos bueno pensando un poco le dijimos en que se invertía y decidimos no meterlo ahí porque consideramos que la forma de inversión que tiene o donde puede en que fondo los puede meter tal vez no sean de nuestro agrado y entonces al final hemos decidido por siempre hemos estado metidos en el tema de comercio justo y lo hemos metido en un banco no estoy diciendo que sea ético o no se considera banca ética que se denomina FIARE y repito que se considera banca ética para unas personas era ético y para otras personas no pero tú decides dónde quieres que ese banco meta el dinero entonces claro yo salí del banco y dije ostras digo no tenemos ni idea salí del primer banco no tenemos ni idea de cómo funciona esto entonces igual lo que hemos pedido pues es mucho es diferente a lo que se oferta cómo vienes aquí pidiendo que tú quieres dejar un dinero para sacarlo dentro de X años y que yo no te cobre una comisión a pesar de que ella una de las personas tiene una cuenta ahí le ingresan la nómina ahí cómo vienes pidiendo esto entonces esa es la sensación que nos quedó entonces ante la pregunta del grupo C Rex con dos S y X al final te interesa educarte financieramente mi educación financiera ha sido muy cercana a cero mi respuesta es que sí una vez contada esta anécdota y habiendo dado mi respuesta y creo que es algo totalmente necesario totalmente necesario porque independientemente a lo que te dediques vas a trabajar con números quería conocer o queríamos conocer un poco tu parecer Marcos me parece una anécdota deliciosa y creo que es un reflejo perfecto de la cultura financiera que tenemos en esta sociedad o sea vuestro caso es el 99% de la gente de la vida de la vida real y dices ¿esto por qué ocurre? porque no se enseña nada de educación financiera en el instituto y aquí tengo que hacer un poco crítica a partidos de izquierda o de izquierda radical que cada vez que algún partido propone incluir educación financiera en el colegio o en el instituto se les acusa de neoliberales o de malas personas o que quieren mercantilizar a las personas o que quieren que hacer a la gente egoísta y claro aquí mi perspectiva es que a lo mejor lo que quieren es hacer que la gente sea analfabeta para así luego poder manipularle más fácilmente y pues hacerle dependiente del gobierno o generar inflación y que no entiendan qué es la inflación siquiera etcétera necesario o importante nos enseñan en las aulas y así es como tenemos este nivel de ignorancia financiera y un poco sobre el caso que comentas al final los bancos cumplen dos funciones intermediación bancaria es decir hacen de intermediarios entre cobros y pagos y también de almacén de dinero entonces claro en este caso tú le querías el banco con almacén de dinero pero claro no querías que ese dinero se prestase a otra persona y a la vez porque claro al final el banco no puede tener dinero acumulado no puede hacer esa función gratis obviamente tiene que cobrar algo pero no quería tengo una puntualización yo no quería ganar dinero con el dinero que le dejaba al banco es lo que no quería yo metía X y yo quería luego recoger X no quería ganar pero claro al final si solo almacena el dinero no se lo deja otra persona es normal que te quiera cobrar una comisión claro que pasa esto muy poca gente lo sabe cuando tú tienes dinero en la cuenta bancaria en la cuenta corriente ese dinero no está ahí ese dinero está prestado a otra persona esto porque muy poca gente lo entiende al final es lo que se llama reserva fraccionaria por ejemplo si tú metes 100 euros en el banco el banco solo va a tener 2 euros o 5 euros o la fracción que sea y el resto va a prestarlo a lo mejor lo presta en hipotecas en Ávila o en Cataluña o donde sea o lo dan presta en modo al consumo entonces como el banco puede ganar dinero con eso a veces no te cobra comisiones por tener esa cuenta pero claro si tú quieres que ese dinero se quede ahí intacto lo que se llama la cuenta de depósito pues claro pues al final si no puedes prestar a otra persona tendrán que cobrarte por ello sobre el tema de la cultura financiera que es un poco la chicha de esta pregunta y aquí te diría que hay una oportunidad increíble hoy en día y se llama YouTube y a través de YouTube puedes conseguir más educación financiera que tus profesores y que muchísimos empresarios en este país hay un canal muy bueno en YouTube que se llama Value School Value como valor en inglés V-A-L-U-E y School como colegio sin duda es el mejor canal que puedes encontrar de educación financiera dan charlas semanalmente físicamente en Madrid y suben la charla en streaming y llevan autores de delicia pero de técnica delicia son espectaculares y sobre todo se dirigen a un público muy general entonces proyectos incentivos como este hacen que permiten mucho más este tipo de conocimientos y mira por ponerte un ejemplo entre la sociedad norteamericana y la española en este campo en el campo financiero en España en torno al 30% de la gente tiene intereses en bolsa solo el 30% y esto teniendo en cuenta fondos de pensiones no gente que invierta de forma activa en bolsa ellos mismos sino que tiene a lo mejor un fondo de pensiones o que tiene ahorros en un fondo de inversión en torno al 30% en Estados Unidos esta cifra se duplica literalmente y hay una cultura financiera muchísimo más arriesgada pero muchísimo más igual que te digo que también obviamente sus creciendos son perfectos respecto a los españoles nos dan mil vueltas entonces ¿por qué ocurre esto? pues porque es una sociedad en la que la gente es mucho más independiente financieramente del Estado en la que hay una cultura más de emprendimiento en la que si tú por ejemplo en Estados Unidos cobras una ayuda pública por no trabajar la gente te mira mal en plan de tío eres un cabrón que estás viendo el cuento y aquí es en plan de tío eres el puto amo entonces para que veas un poco como la cultura misma acción puede ser percibida más completamente diferentes por eso incluso a veces hay diseños institucionales a nivel de política por ejemplo que en Dinamarca funcionan bien porque la gente tiene una cultura pero en España si te pones ejemplo a lo mejor en Dinamarca o en Suiza pones una renta básica y la gente sigue trabajando en gran medida a lo mejor la pones en Andalucía o en Extremadura por decir dos comunidades que son las pobres de España y a lo mejor consigues el efecto contrario que la gente no quiera trabajar literalmente entonces hay un poco la importancia de la cultura creo que lo has explicado lo has explicado fenomenal sí la última pregunta de que mandaron para realizarte a ti y luego va a ser la última y mía esta de ellas la ha mandado The Game Pump y la pregunta es ¿qué mentores te han hecho crecer? ¿en qué personas te has fijado? ¿en qué personas te fijas para saber hacia dónde ir? vale normalmente entendemos la figura del mentor como alguien cercano a nosotros al cual le pagamos inserte cantidades altas 10.000 20.000 50.000 euros al año y nos mentoriza a través de Skype llamadas semanalmente mensualmente emails contacto por Whatsapp lo que sea y creo que la figura del mentor puede ser algo mucho más amplio y yo de verdad que considero a Nassim Taleb a Peter Thiel a Juan Ramón Rayo a Daniel Lacalle a Robert Murphy que está aquí un moral de economía de montando argumentos de montando la escuela que inicia en la economía a toda esta gente que leo los considero mis mentores honestamente porque me veo todas sus charlas todos sus podcasts les sigo en redes sociales en Instagram en Twitter veo todo lo que publican y para mí son mis mentores aunque yo no sepan quién soy yo entonces la gran suerte de hoy en día es que tú puedes ser mentorizado por los mejores en cualquier campo y a coste prácticamente cero y creo que la mayor parte de la gente no es consciente de esta oportunidad y no le saca el máximo partido y utiliza Instagram para ver vídeos de risas y de gatitos y cosas así en lugar de vamos a ver qué dice Juan Ramón Rayo sobre la nueva subida de impuestos que va a probar el nuevo gobierno y qué impacto puede tener en la economía la creación de empleo etcétera sí creo que es muy interesante eso que mencionas de que no somos conscientes de los mentores que tenemos que aunque no nos conozcan personalmente de ellos podemos aprender un montón Marcos vamos a terminar la entrevista con la siguiente pregunta imagínate que el Homo Sapiens es decir nosotros desaparecemos de la fa de la Tierra durante 500 años no hay ningún vestigio de vida en nuestro planeta y al año 501 resurge el nuevo Neo Sapiens no queda ningún vestigio de vida para esa nueva figura ese nuevo Neo Sapiens excepto un papel en el que Marcos Gutiérrez escribió una frase a mano es decir lo único que van a tener el nuevo Neo Sapiens para conocer que aquí hubo vida va a ser ese papel con esa frase ¿qué escribirías en dicha frase Marcos? esta frase va a sonar a broma pero te diría literalmente vas a morir una frase de tres palabras porque creo que ese nuevo Homo Sapiens el Neo Sapiens probablemente caigan los mismos errores que acabamos nosotros de pensar que la vida es eterna y de que tenemos toda la vida por delante para hacer cosas y somos procrastinadores profesionales entonces yo a ese Neo Sapiens le diría que su estancia en el planeta Tierra va a ser limitada por mucho que mejore tecnología probablemente y que le sacas el máximo partido no sé si te ha pasado ya que se han muerto gente cercana a ti ya sea familiares amigos y dices joder esto me podría haber pasado a mí o cualquier amigo entonces a veces tenemos que por desgracia sufrir pérdidas humanas a mí por ejemplo se me murió hace justamente ayer un amigo personal tenemos que vivir ese tipo de experiencias para ser conscientes de la importancia de la vida y la suerte que tenemos de vivirla entonces a esta nueva civilización a esta nueva especie le diría que se diese cuenta que su tiempo en el planeta Tierra va a ser muy limitado y que le sacase el máximo partido bueno me parece no suena la frase tal vez pueda sonar a risa pero la reflexión que hay detrás de esa frase me parece una reflexión muy profunda y que efectivamente como bien comentas cuando tienes un ser querido que se nos va te hace reflexionar mucho Marcos me ha encantado la conversación porque siempre que tengo una conversación contigo yo te considero uno de los mentores que tengo de esos muchos que tengo te considero un mentor y aprendo muchísimo siempre que hablo contigo Marcos muchísimas gracias por este momento de conversación por esta clase magistral que nos has dado y por compartir contigo en definitiva este momento un verdadero placer me tienes aquí cuando quieras donde quieras eres una de las personas que más admiro dentro de la comunidad y de verdad te diría que eres de las personas que más orgulloso estudiar conocido en el último año gracias a Neko y espero que así tienes que tener mucho tiempo así que me tienes aquí cuando quieras muchas gracias Marcos un saludo un abrazo un abrazo